Buenos días, 12 de noviembre de 2019, hace dos semanas que hace malo, no puedo ver esas luces religiosas y reales, religiosas porque son nuestros dioses de la raza humana, de verdad no existe otra cosa, les he visto hacer maravillas, pero hace dos semanas casi que no grabo nada, no grabo porque se mete la niebla, se mete este nublado y claro, los hornos no van a venir volando por los tejados de las casas, si fuese así hace cientos o miles de años yo no pintaría nada aquí, bueno venga, a ver si algún día hace bueno, si hace bueno siempre se graban y se ven aquí, pero el ejército, el gobierno, la iglesia y todo Dios lo calla, no quieren venir aquí y demostrarlo a todo el mundo, yo bien lo demuestro, venga, buen día.